A mí me llaman el hombre que todo puede, a mí me llaman el terror de las mujeres, porque ellas dicen en caso de los quereres, yo soy el que domina a las mujeres. A las mujeres bonitas, a las chiquillas de quince, a las solteras de veinte, y a las casadas también. A las mujeres que son viudas y nos respetan, porque las mío y enseguida vamos juntos, a esa viudita yo les apago las velas, no importa que se presente el difunto. A las mujeres bonitas, a las chiquillas de quince, a las solteras de veinte, y a las casadas también. Y no se preocupen, que yo agarro lo que venga. ¡Ay qué rico! ¡Qué sarrojo! Cuando yo llego a alguna fiesta no pregunto, si las muchachas se encuentran acompañadas, a las que veo solo a yo me les repunto, para que no se sienta abandonada a las mujeres bonitas. A las chiquillas de quince, a las solteras de veinte, y a las casadas también. A esas muchachas que no están creyendo en nada, porque ellas dicen que nadie les mete cuento, a esas nenitas que se creen muy liberadas, yo les aplico los diez mandamientos a las mujeres bonitas. A las chiquillas de quince, a las solteras de veinte, y a las casadas también. Música 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 Lista melodía de cur욱 Música A mí me llaman el hombre que todo puede A mí me llaman el terror de las mujeres Porque ellas dicen el caso de los quereres Yo soy el que domina a las mujeres A las mujeres bonitas A las chiquillas de 15 A las solteras de 20 Y a las casadas también A las mujeres que son viudas y nos respetan Porque las miro y enseguida vamos juntos A esas viuditas yo les apago las velas No importa que se presente Y junto a las mujeres bonitas A las chiquillas de 15 A las solteras de 20 Y a las casadas también Música de mi tierra Para que no me olvides más Música de mi tierra Música de mi tierra Música de mi tierra Música de mi tierra